Hola, el día de hoy haremos estas calles que nos servirá como base para nuestros edificios, dioramas de Godzilla y robots gigantes. ¡Comencemos! Para nuestra base necesitaremos una placa de unicel. La pintaremos en color negro. Esta placa puede tener la medida que tú quieras o necesites según tus figuras. Como puedes ver dejé algunos espacios sin pintar, es porque ahí irán las banquetas. Ahora pondremos esto a secar. Para las banquetas recortaremos cuadrados y rectángulos de una caja de cereal y los pintaremos en color gris. Cuando haya secado la pintura dibujaremos unas líneas muy cerca de la orilla. Para hacer esos bloques de cemento que llevan las banquetas, haremos una cuadrícula. Para esto yo haré marcas con una separación de un centímetro. Unimos las marcas de arriba con las de abajo. Sé que puede parecer un proceso un poco tedioso, pero créeme, la paciencia es la clave. Valdrá la pena el resultado. Le damos vuelta a nuestro recorte y repetimos el proceso. Estos recortes o banquetas pueden tener la medida que tú quieras. Lo importante es que dejes volar tu imaginación y hagas una miniciudad como a ti te guste. Cuando hayamos terminado la cuadrícula, utilizaremos la técnica del pincel seco. Agregaremos unas cuantas manchas en color café. Esto es opcional y puedes agregar tantas manchas como quieras. Esto lo hago para agregar el efecto de desgaste en nuestras banquetas. Ya solo queda repetir el proceso según las banquetas que necesitemos. Para unir nuestras banquetas utilizaré silicón caliente, pero tú puedes cambiar este último por pegamento blanco o lápiz adhesivo. Ahora colocaré un poco de cinta muy cerca de los bordes de las banquetas. Esto será para poder pintar los señalamientos que tendrán nuestras calles. Hay que asegurarnos de unir muy bien esa cinta. Ahora tomaremos pintura blanca y comenzamos a pintar. Si a la hora de quitar la cinta te pasó lo mismo que a mí y te quedaron pequeñas imperfecciones, no te preocupes, con un poco de pintura negra se arregla todo. Y por supuesto repetiremos el proceso en todos los cruces. Con un plumón negro haremos líneas verticales y así le daremos vida a nuestro cruce peatonal. Ahora utilizaré un plumón acrílico blanco para seguir dibujando los señalamientos. En caso de que tú no cuentes con uno, puedes utilizar la técnica de la cinta y la pintura. Y así es como quedan nuestros señalamientos. Para el último paso aplicaré un wash o lavado. Esto nos ayudará a que no se vea como una calle recién pintada. Yo sé que se ve como que lo estoy arruinando y que sea bastante oscuro, pero créeme, cuando se seque se verá muy bien. Y en caso de que no sepas que es un wash o lavado, no te preocupes. Yo te explico. Es simplemente pintura acrílica bastante diluida. Digamos 5% de pintura y 95% de agua. Puedes hacerlo en el color que tú quieras o necesites. En este caso yo estoy haciendo un lavado o wash de color negro. Y así es como quedan nuestras calles. Sin duda será una gran base para nuestro diorama. Recuerda suscribirte al canal, ya que en un próximo video haremos este edificio destruido que se verá increíble en nuestra base. Gracias por ver este video. Nos vemos.